Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarme en este nuevo video tutorial. El día de hoy te voy a enseñar cómo configurar tu versión recién bajada de Keyword by BandLab y optimizarla para que te dé el máximo rendimiento. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro queridísimo Keyword by BandLab. Ahorita ya tengo una sesión prefabricada para poderte explicar algunos detallitos de lo que es la configuración en este increíble software. Lo primero que vamos a hacer, ya que lo tienes instalado, que ya pusiste todo lo que te indiqué en el video anterior, que si no lo has visto puedes irte del lado derecho de la pantalla. Ahí te va a aparecer el enlace para que puedas ver cómo descargar Keyword by BandLab. Recuerda que es totalmente gratuito. Por cierto, te recuerdo que si deseas o necesitas que haga arreglos para ti, mezcla tus canciones, más te dices, escríbeme al siguiente correo enrique.lavariega.gmail.com Por medio de este correo te estaré atendiendo. Una vez que ya estamos aquí en Keyword by BandLab, lo que vamos a hacer es irnos a edición, vámonos a preferencias. En preferencias vas a ver las opciones que tenemos para trabajar con nuestro increíble, increíble software. Lo primero que hacemos es definir la interfase de audio. En este caso estoy trabajando con un Yamaha Motif, un MOX F6, así que estoy usando la interfase y bueno, por ahí es por donde voy a seleccionarlo. Si tienes, si te aparecen más tarjetas de sonido, por ejemplo, yo aquí tengo una Creative Sound Blaster, tengo la Yamaha Steinberg de lo que viene siendo el teclado, más aparte tengo una UR RT2, que es con la que estoy grabando ahorita el tutorial. Entonces tú vas a escoger la interfase que sea de tu preferencia. ¿Vale? A lo mejor quieres usar Creative, usas Creative, usas Yamaha. Lo que no te recomiendo que ocupes es los drivers que vienen directamente a Realtec, que vienen con tu tarjeta madre. Ahora, lo segundo que debes de configurar, una vez que escogiste esto, me vas a preguntar, Enrique, yo veo ahí drivers asio y no me aparecen los drivers asio aquí. Te vas a ir a ajustes del controlador donde dice reproducción y grabación y ahí te va a aparecer modo driver y vas a seleccionar drivers asio. Con eso vas a tener un soper funcionalmente y vas a exprimir tu tarjeta de sonido sin tener ningún problema. Lo segundo que sigue es, vas a pedirle que utilice el motor de procesamiento múltiple para que aproveches todos los núcleos de tu computadora. Vas a pedirle que balancee la carga de plugins, o sea que entre todos los núcleos reparte el trabajo y así optimices más. Le vas a decir que quieres utilizar el MMCSS, que en otro video tutorial lo iré abarcando y te iré explicando de qué se trata. Transmitir siempre audio a través de los efectos, por supuesto, sino no podríamos más que reproducir el sonido, pero lo que queremos es procesar. Y de ahí lo que es el eliminar desplazamiento DC Offset durante la grabación. En otro tutorial te estaré explicando de qué se trata. Esos serían los parámetros básicos de la página de reproducción y grabación. De ahí nos vamos a dispositivos y vas a ver que te va a aparecer Steinberg USB a Yamaha MOX FX. Lo seleccionas, ya sea para el Yamaha, ya sea para Scarlett, ya sea para la interfase que sea, ahí es donde tú la vas a seleccionar. En modo vacío ya que lo tienes, nos vamos al ajuste del controlador. Aquí aparece el Master Tiempo, va a estar tu interfase puesta. Vas a seleccionar y habilitar el motor de doble precisión de 64 bits. La profundidad de bits del controlador de audio es a 24 bits, obviamente la más alta que podemos conseguir. Aquí te va a aparecer algo muy, muy interesante, que es ganancia de solo con atenuación a menos 12 decibeles. ¿A qué se refiere ese menos 12 decibeles? Bueno, la ganancia de atenuación, hice una sesión demo para poder ver esto funcionando. Es que yo, en este caso, voy a tener, aquí tengo por ejemplo un pianín, un bajo, una pista, no sé qué hay aquí, ahora vamos a ver qué encontramos. Quitamos el metrónomo. Ok, tengo ahí una batería. Voy a ver qué tengo en esta otra. Una voz solista. Y tengo, aquí tengo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo aquí? Ah, ok, unas trompetitas, ¿no? Unos metales, unos metalucos, ok. Bueno, entonces yo aquí lo que voy a hacer es, número uno, me voy a este cuadro, donde tengo el botón de solo. Este solo lo voy a usar para cuando aprieto solo, por ejemplo en piano, y quiero escuchar, monitorear otro instrumento, como la batería, por ejemplo. Mira. ¿Quieres monitorear la pura batería? Ahí está mi batería. Vamos a metales. Ok. Entonces, con esto notas que el solo, según lo que aprietas, es donde se va a ir soleando. O sea, no pasa. Si no lo aprieto, lo que va a suceder es que si yo aprieto otro solo, pues van a quedar abiertos. Y ahorita quiero tener mi solo selectivo. Ahora, en el botón que está aquí abajo, que es el DIM, modo solo con atenuación. O sea, cuando doy un solo, en este caso tengo el piano sonando. Por ejemplo, y puro bajo. Aquí se oye mi bajito bien rico. Pura batería. Pero no dejo de oír la referencia de los otros tracks. Entonces, cuando yo me voy a edición, preferencias, y en preferencias le pongo, por ejemplo, ganancia de solo con atenuación a 12 decibeles. Yo quisiera que se oyeran menos los otros tracks. Le doy click aquí. Selecciono mi piano. Y escuchemos. ¿Vieron cómo el sonido de fondo se baja? Se va hasta abajo. O sea, no se notan tanto. Más que el sonido de solo que tengo aquí, del bajo, por ejemplo, para mezclar. Y escucho las otras piezas, pero más que edito. A eso se refiere este parámetro. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, si lo pongo a menos 6 decibeles, escuchemos cómo suena. Ya notaron que suena más. ¿Vale? Es para monitoreo, monitorizar, básicamente. Es para eso. Entonces, ustedes, conforme a sus necesidades, seleccionan 6, 12 o 18 decibeles. Ustedes seleccionan. Tengo aquí los ajustes por defecto que vendría a ser a 44, talos 48. Vamos a ver si nos lo permite la interfase de audio del Motif. Si nos permite grabar a 48 o a trabajar a 48 Hz. Ok, vieron que el Yamaha tiene una limitante. No puede trabajar arriba de 48, no puede trabajar a 48 Hz. Su límite es 44. Ese parámetro te lo va a definir la interfase de audio que se desocupa. Bueno, aquí eso no puede decir 48, pero si no se puede, no se puede. Y se acabó y nos fregamos todos. ¿Vale? Aquí Yamaha Motive, estable, asio. Vamos a ver, sample rate, sí, 44. Es lo más que da el Motif, no da más. La interfase de audio que viene solamente da 44 Hz. Entonces, aunque yo le moviera 48, esto nunca me lo va a dar. Así que ten muy presente este interesante detalle. Lo que sí puedo mover aquí viene siendo la latencia. Por ejemplo, 128 lo puedo subir a 256, 512, conforme lo que tú necesites. La UR RT2, esa me aguanta hasta 192 de resolución. Entonces, ella no tiene ningún problema con esto. Y vale, me regreso otra vez a preferencias. La freguencia de monstruo 44, ¿qué es lo que da? El 128 se refiere a lo que viene siendo la latencia. O sea, tú tocas una tecla y a lo mejor no suena inmediatamente que la tocas, sino suena un poquito después. Entonces, ahí es cuestión de ir viendo qué latencia te permite tu tarjeta de audio trabajar, que sea lo más aceptable posible cuando estás programando. De ahí en los dispositivos MIDI, en mi caso tengo el Nano Control, que es con el que estoy disparando la secuencia. Y bueno, aquí te aparecen todos los ruteos MIDI de lo que viene siendo el Yamaha MOX. Para que tomes en cuenta estos detalles. Con esto tú puedes dejar bien configurado lo que viene siendo tu equipo. En reproducción y grabación seleccionas esto, notas, aftertouch, controlador, cambios de patch, aftertouch de canal, rueda de afinación, system exclusivo. También lo puedes poner o si no lo quieres guardar, no lo guardas. Ese no es necesario ni es indispensable. Ese yo por lo regular lo deselecciono. Aquí pasan los instrumentos MIDI. Ahí depende el teclado con el que trabajes. La superficie de control, Nano Control. Mi Nano Control lo estoy trabajando en Mac y Control. Con eso me está funcionando maravillosamente bien. Ya si lo utilizo con Contact, bueno, hablaremos ya de otras cosas. Los ajustes, las ubicaciones de carpetas se las muestro para que ustedes las vean. Tengo seis discos duros. Entonces, pues se darán cuenta que tengo repartida toda la carga de información entre mis seis discos duros. Aquí están. Para que ustedes puedan ir viendo cómo tengo mis configuraciones. Y de ahí en fuera, los datos, los ajustes BST. Aquí tengo mis sintes en BST. Lo que son mis carpetas. Lo tengo en Explorar en Zona Segura. Exploración manual para que no esté leyendo en automático cada vez que abro Keywalk. Y se me olvidaba un pequeñísimo detalle. Donde escogemos el modo de Driver ASIO. En la parte de abajo donde dice Difuminado. No selecciones ninguno. Ningún difuminado lo ocupes. Eso solamente, el difuminado lo entendemos como Dittering en Keywalk. Entonces, el Dittering lo aplicamos solamente hasta que ya estamos en masterización. Y ya tenemos el archivo final. Si tú lo aplicas ahorita en tus mezclas. Lo que vas a provocar es que entre, si a cada pista le pones el difuminado. Vas a generar un ruidito que va a aparecer ya en tu archivo. Y no va a quedar limpio. Eso tienes que cuidarlo mucho. Y bueno, pues espero que te haya sido de utilidad este videotutorial. No dejes de suscribirte, da like, comparte. Me harías un favorzote si me haces tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Para saber tus dudas, tus preguntas. Y pues por aquí nos estaremos viendo. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!